Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con los 10 mejores top del meta actual, vale, siento si traigo esta guía un poco tarde, la iba a traer antes, pero bueno, como sabéis no he tenido mucho tiempo, está haciendo pequeñas guías de campeones y eso, es más, seguiré haciendo guías de estos campeones top, que os voy a decir porque están muy rotos en el meta actual, y bueno, antes de seguir con la guía deciros que agradecería de corazón que os pasaseis por mi canal de tweets, vale, que me siguierais y activaseis la campanita, suelo hacer directos diarios y sorteos mensuales, vale, para todo el mundo, ya el simple hecho de verme vas acumulando puntos y con esos puntos, los canjeas y entras en el sorteo, vale, ni más ni menos, y pues nada, también antes de deciros los 10 campeones que he elegido, os comento, estos 10 campeones tienen mucho winrate, están muy rotos en el meta actual, pero no os estoy obligando a jugarlos, vale, que luego mucha gente en mi ciudad, pues a mí me parece que este campeón no está tan roto como dices, vale tío, es el winrate que tienen más mi criterio personal, hace lo que os venga en gana, empezamos evidentemente con Darius, como no, Darius siempre está en el puto top, va a estar en el puto top, lleva así 20, 25, 30, 80 parches ya, ya está los huevos, siempre comento el mismo, Darius, es así tíos, lo siento mucho, es que es así, y con los nuevos ítems está igual de roto, es como si le pillas el ítem de robo de vida, el de, no sé, saborea sangre, o no sé como coño se llamaba, yo los objetos sé cuáles son, vale, pero no me sé el nombre de ellos, vale, ese es el problema, pero bueno, está muy roto, sinceramente, digamos que, encima ahora, es más, la de Darius está muy rota, más de con ese ítem, con ese mítico, también está muy roto con la trinidad, la trinidad ahora mismo está rota, ¿no? lo siguiente, y con Darius, ¿qué pasa? que se nota el triple, así que, sinceramente, es un campeón que, en uno contra uno, es muy bueno, en uno contra varios, es buenísimo, gracias a sustain de la Q, luego tiene más velocidad de movimiento, gracias a la trinidad y demás, en cuanto a las runas y tal, ya sabéis lo que se le suele pillar, aún así, traeré una guía, tranquilos, y es un campeón que hace muchísimo daño, tiene muchísimo sustain, aguanta un huevo, digamos que lo tiene todo, una ulti que destroza todo el puto equipo enemigo, así que, sinceramente, luego para puse las líneas en la hostia, para romper infraestructura, está bastante bien, y como os dije, lo más importante, en el uno contra uno es bueno, y en el uno contra varios, también es bueno, en teamfight es bueno, es bueno haciendo engage, es bueno, de todas maneras, además, se suele pillar el flash con el fantasma, las dos cosas unidas, te escapas muy rápido, o no, o no deja que se te escape nadie, sinceramente, Darius está muy, muy roto, no voy a hablar mucho más de Darius, tío, porque es que me da pereza, y lo mismo pasa con la segunda campeona, que es Fiora, siempre está Fiora, joder, que pesado, tío, siempre hablas de Fiora, a ver, si está rota, estos son los 10 campeones que están más rotos en la línea de top, y evidentemente, Darius y Fiora tienen que estar ahí por cojones, lo siento, pero es así, tío, encima, ahora con los nuevos ítems, Fiora, se suele subestima demasiado, porque la gente, yo creo que ha dejado de usarla un poco, para probar al nuevo Timo, para probar al nuevo tal, pero Fiora sigue estando rota de cojones, lo único que, bueno, la gente, pues, como ahora ya no puedes hacer, bueno, sí, puedes hacer cancelación de animación, pero no tanto como antes por el tema del ítem, pero bueno, aún así sigue estando muy rota, ¿vale? Muchísima movilidad, muchísimo sustain, sí que es verdad que aguanta menos que Darius, pero ¿qué pasa? Que tiene mucha más movilidad, así que digamos que depende también de cómo lo juegas, además tiene mucho más robo de vida, más bien, gracias al robo de vida que tiene, o al omnivampirismo, ¿vale? Se cura una puta salvajada lanzando Qs, como tener un punto vital con una Q, además de correr un huevo, se cura una puta salvajada y con la ulti, ya te cagas. Sinceramente, este, esta campeón está muy rota, sí que es verdad que además lo bueno que tiene es que tiene una habilidad que es anti-CC, te tiene un CC y lo bloqueas, rebota y astuneas al campeón enemigo, lo cual está muy bien. Y como pasa con Darius, es muy bueno en el 1 contra 1, es un duelista de canteo, es acojonante, y luego en el 1 contra varios también sigue estando muy rota, ¿vale? Así que os aconsejo a Darius y a Fiora 100 por puto 100. Ahora ya, bueno, vas a cambiar un poco las tornas, hace mucho que no hablo de Jax, ¿vale? Jax en top, sí que es verdad que no estaba en la SS más o tal, no tenía tanto winrate, ahora mismo sí. ¿Por qué? Por los ítems nuevos, está roto de cojones, se lleva a curar un huevo, ¿vale? Lleva a curarse una puta salvajada y todo gracias a los nuevos objetos, como no. Tranquilos, porque ahora una guía de Jax me la habéis estado pidiendo, también al igual que otros campeones, que tranquilos que iré trayendo las guías de esos otros campeones, pero Jax ahora mismo es, si no, de los mejores top. Oh, se me ha bloqueado la cámara, ¿cómo no? Vale, siento que se me bloqueó la cámara, ¿vale? No sé por qué a veces me pasa. Jax, como os decía, si no es de los mejores top, es casi de los mejores, porque además de rebetar un huevo y curarse una puta salvajada, en el 1 contra 1 es muy bueno, en el 1 contra varios es muy bueno y tal. Tiene un stun en área, que eso es lo importante, ¿vale? Ese puto stun en área que tiene de la E, que además ya no es solo el stun, sino que además la duración de lo del bastón lo aumentaron ya en barches anteriores, que ya de por sí me parecía un canteo, pero encima ahora como está más roto, eso en sí, digamos que siga aguantando lo mismo y encima bloquea básicos. Parece una tontería, pero ese bloquear el daño es un puto canteo. Te puedes meter en medio de una teamfire, incluso hacer engage, y ya sabéis que Jax es un off-tank, ¿no? Es una especie de tanque, pero no del todo. Por lo que es un tanque, pero mete como si fuera un puto ADC, ¿vale? Es un canteo, ese campeón. Además, luego digamos que cada tercer ataque también depende mucho del objeto mítico que te pilles, pero para eso estoy haciendo las guías de los campeones, ¿vale? Así que tranquilos que intentaré ir trayendo todas estas guías de estos campeones que os comento. Porque bajo mi criterio yo creo que están muy rotos. Y Jax incluso lo he probado en jungla y sigue estando roto. Digamos que el campeón en sí está roto de cojones. Luego a la hora de ver Ganker es buenísimo, ¿vale? Pero vamos, estamos hablando de la línea de top, pero bueno. Aún así, haces run, vas a mid, tiene un salto, salta war, pues salta paredes, es muy fácil ya con el enemigo, le metes un burst en cero coma, luego tiene la ulti con la que tiene más armadura y resistencia mágica. Digamos que es la hostia para aguantar. Vamos ahora con el cuarto campeón, ¿vale? Que sería Urgot. ¿Por qué pongo a Urgot? Sinceramente, no es que lo haya probado mucho, pero sí que está bastante roto. Y por lo que he podido apreciar, está muy, muy roto, ¿vale? Me enfrenta mucho a Urgot y sí que es verdad que se nota un huevo, es un canteo. Y todo debido a los nuevos objetos. Sí que es verdad que Urgot ya de por sí estaba muy roto, ¿vale? Es como le pasaba a Darius Ophiola, ya de por sí estaba roto. Ya de serio venía roto, pues ahora con los objetos está más roto. Digamos que se aprovechan bastante bien. Aún así, esperados a que haga la guía de Urgot para que lo veáis más en plan... Para que os fijéis más en el tema de los nuevos objetos y las runas. Pero, ¿qué es lo que pasa con Urgot? Digamos que tiene daño muy de continuo, ¿vale? Es complicado escaparte de él, gracias a la E y a la velocidad de movimiento que adquiere por el X ítem que se pilla. Luego tiene el tema de la ulti, ¿vale? Con la que fue eso de meter un miedo a todo el equipo enemigo, siempre y cuando mates a ese enemigo con la ulti. Es un canteo, ¿vale? Digamos que eso te da muchísima ventaja. Puede hacer engage perfectamente. Se puede meter en medio de una teamfight y aguantar un huevo mientras hace un huevo de daño. Que es lo que me gusta de Urgot. Para mí es un campeón muy completo. Así que es verdad que a lo mejor la gente puede decir, ah, es un poco lento o no tiene mucho alcance. Pero para eso está la Q, que ralentiza. Para eso está el tema de W, que te vas moviendo y no tienes que estar muy atento a... Voy a ir dándole básicos mientras me tengo que ir moviendo. Me muevo y un básico, me muevo y un básico. No, como da los básicos ya de por sí el cabrón, tú con solo moverte digamos que ya empieza a golpear, ¿no? Tienes que tener en cuenta el tema de si está rueda de minions, si no y tal. Pero bueno, quitando eso está muy rota. Y la E encima te echa para atrás y te da más de hostias. Además sale echarte para atrás de medio estunea. Entonces te da tiempo al tirarle una Q y no fallarle. Entonces la ralentizas y ya es una de tú, 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 tú. Le vas metiendo W, se va cargando la mierda y al final terminas reventando. Digamos que escapar de un Urgot no es tan fácil como parece, ¿vale? Una vez te pillas estás muy, muy jodido. Encima la ulti ya no es el simple hecho de que te haga daño, sino que encima ralentiza. Mientras tengas la ulti pinchada ahí, así que va a ser con el quinto campeón que sería en este caso Shen, ¿vale? ¿Por qué está tan roto Shen? Digamos que por los nuevos ítems evidentemente, pero es un campeón que en el uno contra uno aguanta muchísimo, tiene muchísimo daño y mira que Shen es más tirando a tanque. Sí que es verdad que se le pilla uno o dos ítems de daño, pero es más full tanque. Pero para ser un tanque mete muchísimo, hace mucho daño. Por eso mismo ahora se está dando bastante Shen. La ulti de Shen me parece una de las mejores ultis del juego, ¿vale? Eso es como una especie de TP, pero encima un aliado y encima le metes un escudo. Es la hostia. Además la canalización sí que, a ver, no sé si son dos segundos o dos con algo y tal, pero joder, es como si fuera una especie de TP. Pero encima le vas a un aliado y apareces ahí de la nada. Parece una tontería, pero para ayudar a aliados en otras líneas es bestial. Sí que es verdad que la putada es que te ven una vez brillantemente vean el escudo que le das al aliado y dicen, vale, está viniendo Shen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces el aliado juega agresivo y entonces te metes tú a full. Tiene una E que puede meterle CC a varios a la vez. Tiene el tema de la cancelación de animación, de la E junto con... Bueno, el flash junto con la E, ¿no? Que es una especie de haces la E y cuando vaya a terminar haces el flash es como si hicieras una doble E. Es un poco raro, pero digamos que así puedes pillar incluso a más gente. O incluso si hay dos aquí y uno aquí, puedes pillar a los tres, ¿vale? Es un poco complicado. Eso lo explico en una guía que subí de Shen, ¿vale? De combos y tal. Pero bueno, a ver si puedo actualizarla también. Pero está muy roto, ¿vale? Luego tiene el tema W con el que bloqueas daño. Es como una especie de... Como la E de Jax, pues parecida. Es un campeón muy completo y que ayuda mucho al equipo, sinceramente. Y para hacer engage es la puta hostia. Le pasa con lo mismo que a, yo que sé, Darius con la E. O a Jax con la propia E también, ¿no? Con la Q y la E que es Tunia. Pues digamos que el fucking Shen con la E revienta. Parece ser que todos son E. Las E parece ser que el League of Legends las tiene como el típico CC, ¿no? Por lo que veo. Luego está Kayle, ¿vale? Como sexta campeona. Ah, por cierto. El orden no tiene nada que ver. No varía de más OP a menos OP. No tiene nada que ver, ¿vale? Solo que yo me los enumero porque me salen los juegos. Vale. Kayle, ¿por qué está tan rota Kayle? Bueno, digamos que lo bueno que tiene esta campeona, sí que es verdad que en Early Game sigue sufriendo bastante. En Early Game ya sabéis que cada X nivel le van saliendo alas del culo. Y cuantas más alas, pues termina teniendo más alcance, más daño, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? Que en Early Game sí que es verdad que está muy por debajo, ¿no? De los demás campeones. Gracias a los nuevos ítems, a lo mejor sí que es verdad que escala un poco mejor. Pero ¿qué pasa? Que es lo que os he dicho. Llega un momento en el que ya cuando ya estáis en Mid Game, Let Game, es bestial. Por lo que yo os aconsejo con Kayle jugar muy pasivo en Early. Ahora sí podéis pokear un poco porque os ha tocado yo que sea un campeón que sea cuerpo a cuerpo, un shane y tal. ¿Veis que podéis pokear sin perder Minion? Perfecto. Pero yo os aconsejo más, si sí se lo bajo, centraos en farmear con Kayle. Farmear, farmear, farmear. Y ya veréis como al final llega un momento en el que cuando ya tienes dos ítems, más o menos, es un puto canteo la campeona. Mid Game, una puta salvajada. Además, hasta me ha pasado que voy con Kayle, me pongo a dar básicos y realmente veo que le hace la vida al enemigo y digo, ¿serio lo he matado? Y es una de, pero qué cojones. Encima luego se cura, tiene velocidad de movimiento gracias al tema de curación. Encima seguridad, velocidad de movimiento, también a un aliado, cosa que se agradece mucho. Pues incluso yo la prueba de support, no la aconsejo, hay support mucho mejores. Pero bueno, es divertida, es divertida. Quizá a ver si traigo algún gameplay al canal. Estaría divertido, yo creo. Déjamelo en los comentarios. Y pues nada, lo he dicho, que luego tiene una ulti que se hace invulnerable, ¿no? Y que gana unas espadas y o se lo puedes tirar a otro aliado. La verdad es que está muy roto, ¿vale? La habilidad de esta de hacerte invulnerable es un puto canteo, ¿vale? Encima es daño en área. Hace bastante daño. Pero es los segundos en los que estás como en plan invulnerable, ¿no? La gente lo subestima, lo usa justo al final, luego te curas un huevo. Es un canteo, es un canteo. No hay mucho más que decir de Kale y para pushear y romper esas infraestructuras o hacer objetivos es la hostia porque es súper rápida. Llega un momento en el que empiezas ahí a golpear y es que farmea súper rápido, luego tiene ataques en área. Al final, encima de tener más distancia, los hace en área, ¿no? Digamos que es como una especie de common core. Parece como una especie de draboraz, no, algo parecido. Se nota bastante, Kale. Y en teamfight, como tú farmes mucho y no te mate ni tal, y lleves buen farm y vayas comprando ítem, al final te haces una puta máquina de matar sin darte cuenta. A mí me pasa con Kale, no sé a vosotras. Como séptimo campeón de Eupilla he optado por Maokai. ¿Por qué? Digamos que es un cambio que tiene muchísimo CC, ¿vale? Tiene el tema de AW, tiene el tema de la Q, tiene el tema de la E, que encima son pimpollitos, que, vale, no hace mucho año pero sí ralentizan y encima ralentizan más y están dentro de la hierba, ¿no? Digamos que salen a la hora de correr el pimpollo, parece que se le va la pinza al pimpollo, ¿vale? Se vuelven más grandes ahí con los ojos medio lilas. Y entonces se pega al campeón y entonces explota dos o tres veces, creo que son tres, si no me equivoco. Pues se convierte en mini pimpollitos que explotan en el enemigo. Parece una tontería, pero eso es más CC. Además de la más daño es más CC, o sea, hace más ralentización. Tenemos la Q que ralentiza y en área, encima mueve. Tenemos la W que te deja quieto. Tenemos la E que como te la comas, pues salen tres pimpollitos ahí y te van ralentizando. Tenemos la ulti que es una especie de stun en área, ¿vale? Que tú la tiras, tiene un área muy ancha, así que es verdad que son raíces, son a lo mejor cinco raíces y cada una puede llegar a dar un campeón, ¿vale? Si hay dos campeones juntos, pues da al primero, al segundo no le da. Pero, ¿qué pasa? Que eso en medio de una teamfight te puede ayudar muchísimo. Te posicionas bien, tiras una buena ulti y si la trayectoria va bien, a lo mejor que stunas a tres a cuatro es un canteo. Ese stun te puede dar la vida, porque luego te metes tu con el W y perfecto. Lo bueno que tiene Maokai es que para hacer engage es bestial. Entras en teamfight sin ningún problema, aguanta una puta salvajada y cuando crees que le vas a matar nunca le matas. Pues llega un momento en el que con la puta pasiva se cura tanto y como no deja de tirar habilidades y no deja de dar básicos con el tema de la pasiva, llega un momento en el que ves que lo vas a matar y no lo matas. Y es como, joder, y mientras tu vida va bajando, va bajando y al final te mata. A mí, cuando uso a Maokai me hace gracia, ¿vale? Porque la gente es que es una de no le dejas escapar, porque si usas bien el W y la Q hacia detrás le mueve, le ralentizas, tiene muchísimo CC. Así que si aconsejo a Maokai 100% y sobre todo para la gente que no se va a jugar mucho en top o quiere un campeón fácil, ¿vale? Pues Maokai es perfecto. A mí me parece un campeón muy fácil de usar y en el meta todos los objetos con el nuevo y molar, por ejemplo, están muy rotos. Hacerme caso. Como octavo campeón, ¿vale? He elegido a Garen, que es otro campeón al igual que Maokai. No tiene tanto CC, evidentemente. No tiene casi CC, ¿qué coño? Pero es el campeón más fácil de juego. Y ahora mismo con la nueva Trinidad está muy, muy roto. Por lo que os aconsejo que jueguéis con Garen sí o sí, ¿vale? Casi obligatorio, casi obligado. Es acojonante. Tenéis que probarlo al menos. Si no os gusta mucho Garen, ¿vale? Porque es aburrido. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho jugarlo porque es aburrido. Pero es súper divertido con el nuevo ítem, ¿vale? No es que sea divertido, sino que te das cuenta de lo roto que está como para lo fácil que es. Ya siempre ha estado roto, pero ahora es un puto canteo, ¿vale? Así que os aconsejo a Garen por eso. Luego, a la hora de pusar está muy bien. Ahora le rompe infraestructuras. No está mal. La Q también funciona con infraestructuras. Tiene un silencio. La E, que es... Te pones a dar vueltas y va moviendo con el click y te vas moviendo. No tira mucho más y hace daño en área. Luego se le pilla el tema del limo. La pasiva esa con él va muy bien porque digamos que con la Karen siempre te mantienes pegadito al campeón enemigo. Y entonces lo das quemando y llega un momento en el que, joder, hace mucho daño. Tiene más aguante que la W, aunque la veo un poquito estúpida. La habilidad también tampoco la veo. Pero bueno, el campeón está tan roto que la W es como un añadido de más, ¿no? Y luego la ulti, pues bueno, pum. Espadote a reventar hortos. Ni más ni menos. No voy a comentar mucha gane porque es que es lo más puto fácil del juego. Es más, en cuatro juegos una partida de quien no lo haya jugado ya lo aprendo a usar. No hay mucho más. Vamos ahora con el noveno campeón que es Malphite, ¿vale? ¿Qué pasa con Malphite? Digamos que es un campeón que aguanta mucho, tiene mucho sustain, tiene una pasiva de la hostia, ¿vale? Con la que aguanta más aún. Sobre todo los primeros ataques. Por eso mismo contra Malphite se puede pokear, sí. Bueno, podéis pokear a un Malphite más bien, sí. Pero a lo mejor a veces no os conviene mucho. Porque a lo mejor intentáis pokearle y por su puta pasiva aguanta mucho más de lo que creéis. Y entonces os jode más. Luego digamos que tiene una Q en área, en área que tiene bastante rango. Que parece una tontería, pero ese que te realiza y te robe velocidad de movimiento es un canteo. Luego tiene el tema pues de la W, para la contra armadura va muy bien, por ejemplo. Tiene cancelaciones de animación, te pilla sí o sí, porque es muy difícil es que aparte de Malphite, tiene un ataque escenario y tal. Pero más importante de Malphite, ¿vale? Además de con los nuevos ítems, quita mucho más. Es que lo podéis jugar de dos maneras, o full tanque o full AP. El full AP no lo suelo recomendar mucho, si vais en Myth quizá. Pero no suelo recomendarlo. Pero si tu equipo no tiene ningún AP, siempre puedes buildearte tanque tirando AP. Con objetos como la máscara de Leandry. Por ejemplo, veo que es ese primero que se me ha venido a la mente, pero hay muchos otros objetos mejores para él en AP. Pero es que ahora mismo no recuerdo los putos nombres de los ítems, ¿vale? Porque son nuevos y aún no me aprendieron los nombres. Pero bueno, a ver si os traigo la guía de Malphite o algún gameplay con él tirando en plan tanque AP. Porque es muy divertido. Quitas bastante y encima aguantas un huevo. Así que bueno, si no tienes AP en el equipo, es buena opción. Pero es más que nada, si estás roto es por la ulti. Es tan simple como tú das un click, pum, se abalance y eleva a todos. ¿Vale? En un radio, en un circulito. Puede ser una tontería, pero eso ayuda muchísimo a tu equipo. Ayuda un huevazo a tu equipo. Y vamos con el último campeón, el décimo, que es Camille. Estaba pensando entre varios campeones. Teemo es uno de ellos, porque Teemo ahora mismo está en la SS más en serie. Está subiendo a lo bestia. Parece que tiene un build bestial y es por el puto daño que hace con el nuevo ítem, con la máscara, por ejemplo. Pero bueno, quitando eso. Y luego además, pues, tiene mucha variedad. Teemo parece que no, pero tiene más variedad de la que crees, dependiendo de si va contra tanques, si no son tanques, etc. Eh, Pokémon y tal. Pero bueno, vamos con Camille, que es el tema, ¿vale? He optado mejor por Camille, porque me parece una campeona bastante más completa, sinceramente. Quizá un poco es más difícil que usar que Teemo, por ejemplo. Pero me parece que está bastante más completa. Tiene un CC de la hostia, el tema de la es bestial, lo de las cadenas y eso es increíble. Increíble. El Teemo W para curarte se nota un huevo. Te curas muchísimo. Le pasa como, es parecida a la Q de Darius, ¿no? Digamos que si das con el filo, bueno, con la segunda, ¿no? Con el segundo retangulo, lo que coño sea eso, pues digamos que te curas más. Y si hay más enemigos, pues mejor. Si más ralentiza, tiene mucho CC, ¿vale? Tiene muchísimo boost, porque como te pico la E, luego te mete una buena Q, más otra Q, más luego algún que otro básico, más W, eternetiza. Luego tiene la ulti, que es por ello por lo que yo creo que está bastante, bastante más rota de lo que la gente se cree. Por el hecho de que si tú estás en medio de una teamfight, tiras las cadenas a una pared a tomar por culo y vuelves en cero coma. Y le tiras tu ulti a lo mejor a la DC, que está más alejado. Y con Camilte es más fácil llegar a él. Joder, puta cam. Pues eso, ¿qué pasa? Siento lo de la cam. Es un fallo que tengo últimamente, no sé qué coño le pasa a la cam, sinceramente. Bueno, imagínate, lanzas, te tiras a la DC en plan, pum, tiras la R y entonces, ¿qué pasa? Se crea una especie de ring en el que estás tú contra él. Ya está, y él no puede salir de esas paredes. Puede ser una tontería, pero es todo lo contrario. Le dejas ahí encerrado y entonces le metes un burst, incluso tus aliados se pueden aprovechar de ello, ¿no? Si alguno no alcanza la DC, pues ya está. Pero lo bueno de Camilte es que si pillas a una DC o a un mid como una de blanco, campeones que no aguante mucho, gracias a tu ulti le revientas el orto. Porque dura bastante la ulti y en ese timing, digamos, que te da tiempo de sobra a reventar al enemigo. Siempre y cuando sea squishy, siempre y cuando no aguante mucho una DC, un mid, como el y blanco, lo típico, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya rentado de algo este vídeo. Vuelvo a deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, os agradecería que le dierais un click y me seguiréis en Twitch, activáis la campanita, ¿vale? Suelo hacer directos diarios y sorteos mensuales. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.